El Museo Catedral de Valencia ha presentado tres nuevas obras que han sido restauradas por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y que serán expuestas por primera vez al público. Las obras, todas anónimas, son un óleo sobre tabla del siglo XVI que representa San Pablo, una tabla gótica al óleo en la que se representa un descendimiento de Cristo en la cruz y un lienzo pintado al óleo que representa a San Vicente Ferrer, de mediados del siglo XVIII. El San Pablo, atribuido a los Hernandos, pertenecía a un gran retablo y en la Guerra Civil no se llegó a quemar, pero producto del calor del fuego se generaron unas ampollas bastante elevadas que han sido reparadas tras cuatro años de estudio y restauración con colas animales, tal y como ha explicado la subdirectora del Instituto, Gema Contreras. Nos supone un reto y cuanto más difícil es la restauración, pues mejor nos lo pasamos porque ha supuesto un proceso de investigación muy importante el ver no sólo cómo se limpiaba el humo y los deterioros de la capa pictórica, sino cómo rebajar esas ampollas, cómo llevarlas a su sitio y que la tabla quedara pues prácticamente como se concibió. El director del museo, Jaime Sancho, también ha indicado que este cuadro fue localizado en 1975 en la capilla del Palacio Arzobispal y que de él aún queda mucho por investigar. Es un cuadro también misterioso, es un cuadro que ofrecemos a los investigadores porque ahí están muchas cosas, están los Hernandos, está Llanes de la Medina, está Llanos, está un poco la terribilidad de Miguel Ángel, están los colores manieristas, el paisaje, la espada esa que está también en la Santa Catalina del Prado. Es un cuadro que tienen mucho que investigar ahora después de la investigación técnica que han hecho en el IVACOR. En cuanto a la tabla del descendimiento, es una de las más antiguas de la catedral y está atribuida por algunos autores a Marshal de Sachs. La pieza, que ha sido investigada durante dos años, estaba muy dañada, también a causa del fuego de la guerra civil y tenía fayetantes de pintura y suciedad. Por último, el lienzo que representa a San Vicente Ferrer tenía formato cuadrangular y tras un profundo estudio en la restauración, se eliminaron los añadidos no originales y se comprobó que su perfil era mixtilíneo. Desde el Instituto de Restauración también han indicado que la Catedral de Valencia es uno de los focos que conserva más patrimonio valenciano y están muy agradecidos de que el aseo confíe siempre sus obras más preciadas al Instituto para su Restauración.